Que le quede a Joaquín, 47-50, se acaba el partido, pelotazo al área de Joaquín para Menéndez, la bajó en el área, ¡Gol! ¡Ramiro! ¡Gol! ¡De Atlético Tucumán! ¡El centro frontal de Joaquín! ¡El polaco que entró para esto! ¡Deja de llorar! ¡Deja de sufrir! ¡Que te la voy a dar para que hagas el gol! ¡Le dijo Ramiro Ruiz Rodríguez! ¡En 48 minutos 20! ¡Atlético Tucumán, sobre la hora! ¡Le está ganando de local Arsenal 1-0!